Hola, muy buenos días, soy Benjamín Berna y estoy junto a mi compañero, y estamos aquí para presentarles la Biblioteca Escolar Futura. A todos nosotros en año pasado nos dieron esta tarjeta, con ella podemos ingresar a la biblioteca cuando nosotros querramos, pero Ídalo, ¿para qué sirven estas tarjetas? ¿De qué sirve venir a la biblioteca? Para leer libros, estudiar, todo eso. ¿Y se pueden hacer las tareas aquí también? Sí, sí se puede. Bueno, ahora vamos a mostrarles el interior. Hola, mi nombre es Alani Delgado, estamos en la Biblioteca Escolar Futura junto a Emma Rivera, vamos a entrevistar ahora a Agustina Mir, que es la encargada de esto. Bueno, para quienes no saben, nos gustaría que nos contara qué es la Biblioteca Futura. Es un proyecto de la Universidad Católica, que lo que busca es incorporar a los colegios que están alrededor del campus de la universidad, a la universidad, abriéndoles este espacio a los escolares, para que tengan acceso a estas colecciones de libros escolares que están a completa disposición de ellos, y al mismo tiempo es una manera de abrir la universidad a la comunidad que está alrededor de los campus. ¿Quiénes pueden acceder? Pueden acceder todos los alumnos del colegio que es parte de la Biblioteca Escolar Futura y también los profesores y administrativos de estos establecimientos. ¿Cuántas Bibliotecas Futura existen actualmente? Hoy día existen 11 Bibliotecas Escolar Futura. ¿Qué cambios positivos han visto con la creación de este beneficio? Hemos visto que muchos escolares se han incluido en esta biblioteca, han usado el material que está disponible a ellos, participan de las actividades, los profesores los traen a la biblioteca a hacer distintas actividades que al final aportan a su desarrollo y al aprendizaje que tienen en el colegio. Para los universitarios también ha sido un cambio porque se han relacionado con estos alumnos, han buscado formas de cómo aportar también en el proyecto y acompañar a los estudiantes. ¿Y cómo la Escuela Santa Mónica se unió a este beneficio? La Escuela Santa Mónica se unió a este beneficio desde que se inauguró esta biblioteca. La de San Joaquín está funcionando desde marzo del año pasado. Tengo entendido que aquí también realizan charlas motivacionales y talleres. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Hay charlas motivacionales muchas veces que están enfocadas a alumnos de media para que están relacionadas como a la carrera profesional, a la elección de carreras o estudios futuros. Les puedo contar que hoy en día existe acá en la biblioteca de San Joaquín salas de ayuda, que son todos los lunes, de 4 a 6 horas tarde, que hay alumnos universitarios acá en la biblioteca que están dispuestos a acompañar y ayudar a los alumnos con sus tareas, trabajos, estudios o cualquier cosa que necesiten. ¿Qué consejos le darías a los niños del Colegio Santa Mónica para que vinieran a la biblioteca? A los alumnos yo les diría que vengan a la biblioteca, que la usen, que aprovechen todos los beneficios que tienen acá, que vengan a pedir prestado a los libros que necesiten, que usen las salas de ayuda con los estudiantes universitarios que están a disposición de ellos para poder ayudarlos con cualquier tarea o trabajo que necesiten. Acá en la biblioteca hay computadores, hay libros, hay textos para preparar la PCU. Está todo a disposición de los alumnos y la idea es que vengan y la usen y que es un espacio para ellos, que lo aprovechen. Y aquí concluye nuestra entrevista. Estamos aquí con la encargada de la Biblioteca Escolar San Joaquín, Katy Slatar. ¿Qué hacemos si necesitamos llevarnos un libro? Bueno, tienen que pasar a la sala donde están los libros, buscarlo y acercarse al mesón para que se los presten, con su credencial o si no la tienen, con su bus. ¿Y qué pasa si se nos acabó el plazo dado y lo necesitábamos todavía? Tienen que venir, devolverlo para volvérselos a prestar en el momento. ¿Y qué pasa si no lo devolvemos? ¿Se tiene que pagar una multa? No, a todas las personas de la Biblioteca Escolar no se les cobra multa. Ok, muchas gracias. Nos despedimos, esto ha sido la nota. ¡Chao!